ahora la familia de silvia pinal está ardiendo nuevamente esa familia ya se nos convirtió como la familia de los adams siento yo pues si ya hay cada personaje ya ves que los adams se hacen unas cosas horribles entre ellos no pero al final del día terminan felices y contentos lo que no pasa con los pina pero a poco no en los adams ya ves que la niña es quien siempre quiere matar al hermanito no se hace cuenta y lo que lo confundo no no puedo no puedo aventurarme a decir nombre porque luego ya es que me critican pero lo confundo mucho los monsters con los adams y entonces revuelvo los nombres por eso mejor no dice morticia si es de los adams morticia si es la que quiere la este la mamá no la matriarca si es la que hacía susana sabaleta exacto la matriarca y luego la mero pues también exacto entonces hagan de cuenta que la familia de los locos adams que es la de los final este anda poniéndose así bien 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 con bien cosas bien feas parece ser que mayela que dirás tú quién diablos es mayela el éxito pues mayela es la ex mujer de luis enrique y según dice la tía te ven notas hoy dice que será tía o tío quién es el director ahora directo de notas no sé pero de tv notas si el director de novelas es gilberto tiempos de esta natal como se llamaba matí de matilde obregón bueno total que entonces la tía tv notas la tía para no sabemos si es hombre o mujer tiene no aparte lo sabemos ni no sabemos bueno tiene la tía tv notas dice que mayela corre peligro porque hay una fuente ya sabes si nunca falta en nada que veriento como cuando hay que les pasa información y entonces ese como cuando hay les dijo saben que que la andan dándole sus cartes a mayela que a mayela ya la ha golpeado luis enrique eso dice la tía tv notas tiene entonces dicen que la que la han golpeado y que alejandra guzmán esto suena muy terrorífico o sea yo entiendo que es porque lo lees y no es lo mismo que lo le escuches si lo lees que cuando lo lees a escucharlo es diferente no entonces en la en la lectura dice alejandra le dijo si quieres deshacerte de ella virgen santa